Música Una lectura interesante que luego les vamos a compartir ya en el fanpage de Facebook era acerca del origen propiamente de los Fantastic Four pero que tiene que ver en relación con dos equipos que surgieron después y que son muy similares, que uno es la Doom Patrol La Patrulla Condenada o la Condenada Patrulla y la Patrulla X o los Hombres X porque ya es que sí se los conocían en la Madre Patria a ver si algún día tenemos Patrons de España, pero bueno y ya ves que usualmente se hace mucho la asociación entre esos dos equipos, ¿no? porque tienen muchas similitudes Pero es que hay algo muy curioso, la gente es un efecto como el Man Think Something Exactamente Pero que no puedes decir, es que le copiaron que de hecho los dos, si me pregunto a mí los dos le copiaron al italiano no al argentino, era argentino-italiano, creo que era argentino no tengo el dato, pero es correcto que viene que los dos personajes están muy basados en un personaje italiano ¿Pero cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero era la misma madre que el Man Think y el Fun Think O sea, era el hombre del pantano Una madre, sí, por lo estilo Tomemos en cuenta que para la creación de un cómic te lleva seis meses Exactamente Entonces aproximadamente, puede ser siete, si eres Jim Lee te puede llevar un año o cosas por lo estilo, si eres Frank Miller puede nunca salir o sea, te puede tomar diez años Si eres Kevin Smith no hablemos Exactamente Entonces no puedes hablar realmente de una apropiación o de un plagio Sí, porque surgieron con tres meses de diferencia creo que fue por el 73, ahí no me acuerdo el año No, 63 ¿63? No Sí, los cuatro son de... Ah, no, no, pero hablando primero de X-Men con Doom Patrol X-Men es de 1963, es de septiembre y es de junio Doom Patrol es de junio de 63 Y eso lo sé porque yo tengo el X-Men número uno Ok, pero precisamente es lo... y es que estoy buscando ahorita los datos porque fue exactamente My Strangest Adventure 80 en 1963 por Arnold Drake, Bob Haney y Bruno Herliari Y bueno, los X-Men pues nosotros éramos el equipo creativo y surgieron con tres meses de diferencia como tú bien mencionaste eran aproximadamente seis meses en el todo el trabajo de prensa y preparación para la impresión Es correcto Por lo cual fueron ideas paralelas lo mismo que tú mencionabas con el manejo de Swamp Thing y Man Thing Ajá Pero por ejemplo, surgió un texto muy interesante que es el que les quiero mencionar Pero perdón, antes de que lo menciones Sin embargo, así como lo que sí sucedió, que sí es una realidad es no el plagio, sino el... montémonos al tren Ajá, que les empezó a hablar así que es entre Justice League y Fantastic Four Ajá Que sí fue la conversación de que Ay, güey, es que con la Justice League nos está yendo súper bien y que Woodward me habló y dijo Güey, necesitamos algo para competir con ellos Hazme un equipo así de hartos superhéroes que no tenía Marvel porque no tenía una Golden Age No, sí tenía una Golden Age, pero no Lo que tenían en ese momento era cómics románticos de vaqueros y de monstruos Por eso aparece The Thing y el primer enemigo es The Mole Man Ajá Con los monstruos que salen de... De hecho, dato de trivia para complementar Los Fantastic Four no usan propiamente un traje o disfraz hasta el número 3 si no me falla la memoria El 1 y el 2 no porque el Stan Lee todavía no sabía si iba a funcionar Recordemos que él estaba a punto de retirarse y dice Me voy a ir a escribir otra cosa porque los cuentitos no están dejándome nada de provecho Exactamente Iré luego a ver a quién me plagio y usaré mi nombre real cuando escriba mi novela americana Por eso era Stan Lee Lieber, usaba su nombre de Stan Lee Pero de repente pues le pegó Pero también recordemos que sus orígenes El logo de Los Cuatro Fantásticos, curiosamente No era el 4 en el círculo, que es lo que siempre se ha caracterizado Sino era una F Una F, exactamente como el de Flatman Exactamente Por eso es la burla de que Flatman es el hermano idiota de Rick Richards El hermano idiota y gay, aparte Sí, aparte Bueno, lo de el gay es rato Pero aquí hay un dato bien interesante Es un plagio de Kirby hacia Kirby Exacto Que es un precedente de todos estos grupos Que son los Challenges of None Exactamente Los Challenges of None Sí son de una fecha muy previa A lo que es Fantastic Four Lo que es X-Men Lo que es Don't Patrol Y todo ese tipo de cosas ¿Qué entra en la categoría de lo que? De hecho esto los hizo también con Simon Porque recordemos que Kirby y Simon se reciclaban a sí mismos O sea, Fighting American Captain Comeback No es cierto, Captain Comeback Pero todo ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque eran Eran fórmulas ya probadas Sí, sí, sí Estamos hablando de un medio Que era incipiente Y que venía de un De un fracaso No de un fracaso Sino de Una incertidumbre Que fue cuando cancelé Que los únicos tres superhéroes Que sobrevivieron De DC Comics Porque Marvel no los tenía Eran Superman, Batman Y Wonder Woman Flash no sobrevivió Green Lantern O sea, todo el JSA No sobrevivió Ajá Dime qué superhéroes están funcionando Para hacerlos exactamente igual Por eso se vino toda la desbandada De los Vigilantes O los Mystery Men Que en ese entonces no eran Vigilantes Y no eran superhéroes Eran Mystery Men Que obviamente es el derivativo De todos los Hulk De Shadow De Spider De Bat Y todo ese tipo de cosas Fumanchu Que curiosamente era Y aparece en la portada De Detective Comics 1, ¿no? Exactamente Pero ahí aparece ya como villano Pero previo a eso Fumanchu era el equivalente A Batman en cuestión de Soy hábil conspito Conspipo Era un calimán gringo, ¿no? Bueno Oriental No oriental Sí, pero aplicado a la gringa Exactamente Exacto Pero aquí está bien interesante ¿Por qué? Porque los Challenges of Unknown No tenían poderes Entonces Y estaban en esa incertidumbre Entre Los hacemos superhéroes No los hacemos superhéroes Es cómic de terror Los podemos aplicar Al cómic de terror Y de suspenso Y no tenemos que modificar O sea, los podemos utilizar Como si nos venga Es un Clean Slate Lo podemos escribir Como si nos dé la gana Modificarlo A como el público Lo vaya aceptando No Obviamente Lo que es Los Challenges of Unknown Y lo que es Kate Carson Terminan siendo Con todo y que son Los precursores De todo lo que tenemos ahorita Terminan siendo Vilmente ignorados Y Sí Podemos decir que Netamente en el olvido Es que su relevancia Por el manejo de historias O sea Tenía el gancho Es curioso Ya retrospectivamente Tenían el gancho Para ser más versátiles Sin embargo No es hasta que el concepto Se traslada a los Fantastic Four Que en realidad agarra el poncho Exactamente Porque de entrada Recordemos que es el semillero Donde se creó Prácticamente todo Marvel En su época Pero ahora bien ¿Cuál es la relación Con lo que mencionaba Originalmente? Que en el caso De Doom Patrol Parece ser que es Más bien una versión Adaptada Propiamente Del guión original De los Fantastic Four O sea que se la robaron A... No, no se lo podían haber robado Cuando uno Cuando uno se pone A revisar el guión original Y precisamente Es por lo que les quiero Enlazar donde se ve El script Que de entrada Compara es que Stan Lee Recordemos el famoso Método Marvel En el cual establecías Un plot Se lo pasó al dibujante El dibujante Hacía toda la chamba pesada Yo ya le agregaba Los diálogos Y editaba Y que es otra chamba pesada No es por demeritar Desde luego Pero era el Marvel Wey de ese momento Porque era más rápido Y es No lo dudo Que se hacía hasta la fecha Salvo con los editores Como no sé Un Hickman Como un Sloth Y cuando tienes editores Que saben la chamba Porque si te fijas Aquí no hay tanta Tanta venta editorial Eso ya no pasa No, recordemos Que si tienen Dos buenos editores Que se robaron de DC Perdón Que se los llevaron Para acá Pero bueno Cuando ves el origen Propiamente En los Fantastic Four Los poderes iban a ser Más radicales Y curiosamente Se trasladaban Por ejemplo En el Doom Patrol ¿Quién es la supermente científica? Es Nivis Calder Nivis Calder Exactamente Es el equivalente A Charles Xavier Porque es el inválido Exactamente Pero sí Pero con pelo Pero con pelo Y acá también tenemos Otra traslación Que en este caso Sería Red Richards ¿Quién es el encantador El encantador Personaje Que sufre Sufre Porque está todo naranja Con un exterior agreste Es Roadman Que sería el equivalente De la mole El personaje que vuela Es Y avienta energía Es Negative Man Negative Man Que sería como la antorcha humana Y curiosamente Aquí tenemos una especie De traslación Porque Lastichica O Elastic Girl Pues aquí se trasladaría En Red Richards Que Ritafar Ritafar Que aparece curiosamente Y eso es un dato Así interesante Aparece En Varios episodios De las series De CW Tiene razón Sí, sí, sí De hecho en la temporada Uno de The Flash Cuando están saliendo del cine Antes de que Barry Valle Le diga a Iris Bueno más bien Iris diga Yo ya sé que todos saben Que yo no sé Pero me voy a dar cuenta De la manera más estúpida Van saliendo del cine Y ahí se ve Es que es como el equivalente De Simon Williams En Marvel Exactamente Pero bueno Y curiosamente Aquí tenemos esas traslaciones En el guión original Que es lo que es muy interesante Ahora que se puede acceder A The Fantastic Four ¿Ves que por ejemplo Es muy similar A algunas de las ideas Que tenía Josh Strang Cuando quiso hacer Sus fancuastráticos ¿Qué no has visto verdad? Ni verás Ni veré Que por ejemplo Prefiero ver The Fate of the Furious Que Charnaido 5 Charnaido 5 Eso es una saga Que es imperdible O sea Charnaido No puedes comparar Charnaido Con Charnaido De entrada De entrada que llevan Para 5 películas Y es franquicia Pero por ejemplo A Red Richards Le dolía literalmente Estirarse La antorcha humana Son un poco raro Porque es una alarma Que está de fondo La antorcha humana Solo podía encenderse Durante 5 minutos Y luego se tenía que apagar Por el tipo de combustión La mujer invisible Era siempre invisible De hecho Es curiosa la traslación En Doom Patrol Porque pues Niels Calder Siempre estaba invisible En las misiones Era el jefe No de campo Sino de Estratega Que estaba a distancia Y la mole Bueno ahí afortunadamente Se ve ya la intervención Que tuvo propiamente Kirby Porque hizo la mole Dentra de ser Pero es un personaje Completamente adorable Y a la mujer invisible Si le agregó Esos elementos Pero sin embargo Logró hacer Que estuviera Que tuviera Otro tipo de presencia Y participación Aquí Digo aquí Lo interesante Son varias cosas Uno Son las similitudes Pero porque son Arquetipos Que puede No arquetipos Porque por ejemplo Y yo creo que Ahorita que menciono Los arquetipos Los cuatro fantásticos Son los cuatro elementos Si Tal cual Y la mujer Que hace sándwiches Viene en todo Exactamente Corre como el viento Y trae al blanco Y ve a la cocina Y trae menos sándwiches Este Cuestión que A diferencia de Marvel Y si Si tomaba en cuenta ¿Por qué? Porque visualmente El personaje Más visible Y prominente Era Rita Far Ah porque Es el estilo Que en realidad No No la podemos considerar Como el astilato Porque ella no No estiraba ¿Verdad? Y eso lo parecía En su cuerpo Y así Era como giganta Creo que hubo Un par de episodios En los cuales explotan Eso que no podía controlar Y le crecía el brazo O cosas así ¿No? Eso ya fue Pero en los ochentas No Ya fue Ya es más para acá Eso lo hacen La primera vez que lo hacen Es En Team Titan No The New Titans Antes de llegar Número 100 Que es precisamente Cuando Ray Harper Deja de ser Speedy Y se convierte en Arsenal Toda esa transición Es la primera vez En donde se muestran Que Rita Far Si tenía cierto control Pero no No elasticidad Simplemente Era crecimiento Diferente Ahora La cuestión De las similitudes Es algo que me llama Para la transición Las similitudes Entre el Boon Patrol Y X-Men Que son Podemos decir Que en IC No hay Podemos decir Que no hay un plagio No O sea Es como cuando dicen Y yo creo que con esto Ya terminamos O sea Nos quedan como 10 minutos todavía Básicamente Es como Es como Cuando dicen Que todas las películas De Vietnam Son iguales Apocalipsis Now Y Full Metal Ya que no tienen nada que ver Las dos están en Vietnam Acá son dos conceptos Más similares No Y es el entorno O sea Es igual ¿Cuántas películas De la Segunda Guerra Mundial tenemos? Todas Todas De la Segunda Guerra Mundial Y tenemos Todas 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 Y lo mismo ocurre En cierta medida por acá O sea Son los grupos temidos y odiados Con un líder manipulador Pero sin embargo Aquí empiezas Los Ocas Es lo que los mejor define Y que están dispuestos A hacer todo Y han tenido muertes trágicas Por salvar a la Tierra Y que de una u otra manera Por lo menos Uno de esos personajes Tiene la extrema necesidad De estar buscando El cómo regresar a su forma humana Que ese es el punto Que los ancla Claramente En el despertar En el Es que no es No es Silver Age Como tal Porque el Silver Age Ya había surgido A raíz del show Que es número 4 Sino más bien La temporalidad De los personajes Lo que El despertar De los héroes No sé El boom De la era héroe De la época héroe Tú lo ves incluso En el cine Libros En lo que sea Empiezas estableciendo Lo que son los prototipos Luego tienes Lo que son los arquetipos Y después ya tienes A estos tipos ¿No? Donde empiezas A ya variar O sea Ya tienes la fórmula Del bien contra el mal Ahora hagamos Unos héroes Que sean más grises Ahora hagamos Antihéroes En este caso Hagamos solo Outcast Pero a mí me queda Muy claro Estoy totalmente De acuerdo contigo No sé por qué Estoy totalmente De acuerdo contigo Si el infierno Se compró En ese instante Este Pero Aquí hay algo Que me llama Poderosamente La atención Que es La cuestión De Explotar Los No los sentimientos Sino la angustia De los personajes De uno O sea De un miembro Del equipo Cuando antes De que existieran Los Phil Había los angust Que de hecho Es la adaptación Y eso Pueden hacer los milenials Phil No Angst Eran angust Ok En mis tiempos En mis tiempos Eran angust Y eran cosas Que podías ignorar Como hoy en día Pero bueno Recordemos que Los X-Men era su esencia Porque siempre fue una Telenovellota En las mejores épocas De Claremont Team angust Ajá Exacto Los Titans igual La incomprensión No los Titans Eran más de yes Los Titans No tenían ese problema Serían chévere Les valía No Te voy a decir ¿Por qué? Porque los Teen Titans Como eran personajes DC siempre los manejó Como personajes públicos Que tenían una convivencia Y en realidad Sana Deja tu losana Los JJ y Cool Eran Cool Cats Bueno Eran Hit Nightwing tenía su cuello disco Recordemos eso No, eso ya fue más En los 80's Pero cuando eran O sea que el Fat Pie Eran Hit Ajá Y era así que Casi casi Acá en el Snap Y convivían con los jóvenes Les daban consejos Ese era el tratamiento Que les daba DC a sus seres juveniles Que así los tradujeron Aquí en México Los seres juveniles Y los New Titans Eran los nuevos seres juveniles Bien originales Un sorpresa Sí, desaparece traducción De Televisa Pero bueno El punto de todo esto Es que En ese entonces Como los adultos Sabían que tenían Que dirigirse Al público juvenil Pero desde la perspectiva adulta Los jóvenes Siempre vivían Conflictuados Ajá Por eso Los X-Men Vivían constantemente En el Es que no me aceptan Yo solo quiero ayudar Pues sí güey Pero primero agarra experiencia Y después me vienes Contestar jugada ¿Sí me explico? Que de hecho era parte De su appeal Porque recordemos Que en la adolescencia Todos nos sentimos así Y tan se ve Que era todavía No la subyugación Porque ese tema es un término Demasiado exagerado Y jalado Sino la Homogeneidad Buscar la homogeneidad De una generación En el momento En que todos los X-Men Y el Doom Patrol Y los Fantastic Four Traían uniformes Y que Básicamente Los X-Men Son alumnos de una escuela Y era Perdón Aquí no hay rangos El único es el inválido Ajá Perdón El inválido es el más válido El inválido sí que es El de a de veras El dueño de la casa Ajá El que pone el varo Es el futuro Bruce No Bruce Willis De mi alvaro Oye que curiosamente En retrospectiva Si les cambias los colores Los desfases eran muy similares En vez del rojo por blanco Del Doom Patrol Por el amarillo Son muy similares De hecho son idénticos O sea Byron pudo haber hecho Como él es el Dectólico Pudo haber hecho Salvo Marvel Girl Jean Grey No era igual Porque Jean Grey Se va a pantalones Pero al principio Ah bueno Ahí sí Tiene razón Tiene esta razón Porque ya era también Una cuestión de censura Y esto es muy estúpido De la época Si era una mujer adulta La que tú estabas Ilustrando Ilustrando Podía traer minifalda Si era una menor de edad No podía usar minifalda Porque Ahí el cómic Y estás pervirtiendo Estás dando la imagen De una joven pervertida Y es lo que no querías Hablamos del mismo cómic En el cual el profesor Charles Heavier Tenía malos pensamientos Acerca de Marvel Girl ¿Verdad? Desde el número uno De De Fantástico De X-Men Bueno que curiosamente Ray Richards Recordamos La diferencia de edad Con Susan Ray Richards era un pederasta Ray Richards tenía 40 Y era chavito de mi edad Y su Tenía ¿Qué te gusta? 16 años Estaba en el edad De consentimiento Nada más Y de hecho La conoce Porque Ray Richards Vive en Casa del Sol Ajá Y la conoce Y te lo ponen Arquitectural Y se enamoró Desde que tenía 11 años Y luego tenía Como 30 y tantos Ajá Pero volvemos Al mismo La temporalidad Ese tipo de Recordemos Que todos Los escuincles De X-Men O sea Todos los X-Men originales En el momento Que llega Jean Grey O sea Es así como que Ah ¿Dónde están los Kleenex? Ah O sea ¿Qué ha pasado aquí? Oh por Dios Estoy mutando Me estoy haciendo de piedra No, no, no No, no No eres la mole No hay rayos cósmicos Exactamente Eso no es mutación Se llama Hormona Y se llama pubertad Exactamente Pero ahí sí Yo creo que sí Es muy importante Mencionar Que sí Era la manera De expresar Que no había Un rango Que todos eran Iguales Y que solamente Había uno Que podía Tener el control No había No había cabida Para el de ¿Quién nos va a liderar? Nadie Porque no tienen experiencia La persona de edad Que en este caso Eran Reed Richards Neil Scowler O Charles Xavier Charles Xavier Así como le dicen Este Eran los adultos Con conocimiento Estudiados Con experiencia Entrenados Para poder dirigir A los niños A los jóvenes Algo de un patrón Bueno Pero curiosamente Ahorita que lo mencionas Tenemos Con manejos Relativamente similares Que ya vimos Que tenían esos distintos matices ¿Tenías la escuela De los youngsters Que nunca fue escuela Hasta Gran Morrison Yo creo Donde en realidad Sí lo puso como instituto No Es que era Una escuela Muy especial Sí, no Demasiado especial Es que en los 60's Hicieran muchos boarding Muchas escuelas privadas Hicieran No puedo tener Más de 5 alumnos Porque no les puedo dar La educación Que se les estoy ofreciendo A los papás Exactamente Entonces 5 huellas Y aparte El baro Está acá Pero eso mismo Se traslada En el sentido De que tienes El laboratorio de investigación Los exploradores De los Fantastic Four O Challengers of the UNO Y después tienes Lo que es la clínica De rehabilitación Con DUN Patrol Que es eso literalmente Que ya los hacían funcionales Y nos explotaban A vender botellas de agua En el metro No, perdón Galletas Galletas Porque no te quieren robar No te quieren saltar Exactamente Pero por favor Te puedo saltar Y te puedo ganar Nosotros venimos saliendo De una situación bien difícil Ahí tengo un chingo de chocolates Que he comprado Para salvar Para salvar tu cartera Exactamente Para apoyarlos Pero bueno Pero bueno Y retomando Y ahora sí con esto terminamos O sea dos minutos más Es que es curioso Porque el mismo enfoque Tuvo en este caso Tres aristas No me atrevo a considerar A los Challengers of the UNO Dentro del mismo esquema Porque no tenían Padecimientos tan dramáticos Salvo Había dos que sí Que eran Larry Traynor Ajá Ajá Y Sí O sea Robotman Y Negativeman Y lo más curioso Es que Para poder poner el elemento No pero En Challengers Ah no En Challengers No porque no había mujeres Exacto No en Challengers Sí estaba June Que después le incorporan No es de la alineación original Es como Steve Dighton Ajá En este Es como Steve Dighton En Doom Patrol Ah sí Exactamente Pero vuelvo a lo mismo Es para explotar El angst Del personaje Obviamente Rita Farr En el momento que está Un Negativeman Que es un tipo todo vendado Queda sentado Que no pueden tener Una relación romántica Porque se volvería Muy jalado Obviamente Un robot Muy jalado Sí Pero te pueden hablar A Steve Dighton Que entra en el juego De interés romántico Y al mismo tiempo El Yo necesito ser Amorfo Como Bueno no amorfo Sino tener cualidades Especiales Ajá Como dirían los milenios Para que no se ofendan O la de Pussies Este Necesito tener Ese tipo de habilidades Para poder ser Compatible contigo Entonces Tu diferencia Ya no te vuelve Un outcast Tu diferencia Ya se vuelve Algo Aspiracional Para que Para poder relacionarme contigo Y que el resto De los estúpidos Crean que eres Una persona normal Y no te traten Como un incapacitado Un descapacitado Que es lo mismo Con Alicia Y The Thing Que es lo mismo En Bueno fantástico En X-Men Con No sé Yo creo que Entra más bien Hasta después En la segunda generación O No es que Si es que en realidad Es que ese es el problema Como eran chavitos En realidad No podías ponerles Relaciones sentimentales Porque te caía El cómic De Authority Esa es la gran diferencia Entre el Doom Patrol Ajá Que era El problema existencial Del outcast Y los poder Bla 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 Contra los X-Men Que eran Todos los adolescentes Que no te podemos No queremos dar Un mal ejemplo No te podemos Poner en una relación Y los Fantastic Four Que es de que Vamos a formar Una familia Basada en la pederastía De Ray Richards Ajá Si me explicó Yo creo que Estos son Los elementos Importantes De como trataron De fusionar Y explotar Más que nada La humanización De los personajes Porque si te das cuenta A raíz de De un patrol X-Men Y Fantasy Four Es cuando empiezan A humanizar A los superhéroes Cosa que nunca pasó Con la Justice League La Justice League es No somos amigos Son los dioses Llegamos Nos sentamos Resolvemos problemas Batman y Superman Se va cada quien por su lado Los demás Los otros Segundo argumento Haga la minuta Exactamente Y hagan lo que quieran Con Teen Titans No pasa lo mismo ¿Por qué? Porque integran La cuestión familiar Desde que son El Fab Five Que curiosamente En ese sentido Los Titans Tienen eso en común Con los Fantasy Four Porque aparte son celebridades Exactamente Son el lado brillante De los héroes Exactamente Cuestión que Pero que no pasaba Hasta que se formaron Esos grupos Porque inclusive En los primeros números De los Teen Titans Era Ah si llegamos Resolvemos el problema Nos volvemos a separar Los primeros grupos Los primeros grupos Que realmente tienen Una interacción Que conviven Y viven Bajo La misma institución Son Los grupos Que todos viven De arremados Con Luis Calder En la marxina de Luis Calder Los Fantasy Four Que todos viven De arremados En el Baxter Building De Rick Richards Viven bajo el mismo techo Y hacen una cantidad De estupidez Que al final Los llevan Y que bueno Que se les entregó La Justice League Europe Porque si no Ahí tendrían Ahorita Como el que está Encerrado en la embajada De Ecuador En Londres Andale Exacto Una madre Imaginas Ya hay el Wikileaks Pero bueno De hecho Hay un número Que si pasa eso De las Pero si lo trataremos En el otro De Jaime Mix Porque si existe Las Wikileaks Aunque Las Justice League Weeks Aunque no lo creas Y sale un número Está muy chistoso Y eso lo veremos En otra transmisión ¡Gracias!